Es medianoche ya, noche ya, el tiempo se me va, se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Y ahora ya no vuelvo a despertar Porque estoy celoso, 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 pero si me vuelve carasmo de tesor Por ti como en ti, yo siento amor, no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 el amor se hicieron de su paraíso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo vivir, tú me haces feliz Te amo, 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 te amo Te amo, 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 te por ti y yo nada que cantaba dijo si siempre en mi corazón y florecer también me ilusión dijo que empezaba con un suspiro cuando la escuchaba y empecé a cantar con ella de la dulcemente enamorada dijo que empezaba con un suspiro cuando la escuchaba y empecé a cantar con ella de la dulcemente enamorada ya mayores muchachita no estés pensando en ella en esa pena se imagina y empiezas a perder pero hoy se fue el amor quizás mañana volverá no debes llorar más y tampoco olvidarás son cosas del amor son cosas de tu edad no debes entender tenía que pasar si si eres un amor tan sincero que estoy y así te quiero en verdad son cosas del amor que te vaya bien que te vaya mal son cosas del amor que te vaya bien y te vaya bien son cosas del amor que te vaya bien y te vaya bien y te vaya bien yo creyé ¡can! mi gente y te vas a ir mi amor no te voy a ir son 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 ¡Oye, qué rico! Una vez le hubo un ser, mi amor recuerdo bien Entonces se me dijo que, mi amor me pido bien Y ahora que me he vuelto a ver, me me pides sin cesar Y olvido lo pasado y que, volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Quién tal si tú? Si tú y yo, volvemos a ser igual que ayer los dos Y por calor, ella dirá Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú? ¿Quién tal si tú? Si tú y yo, volvemos a ser igual que ayer los dos Y por calor, ella dirá Vivo solo por tu amor ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Ha sido verdadera, gracias a todos ustedes! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! Si quieren una foto con el grupo o con los robots, aquí atrás de backstage, de este lado pueden pasar. Muchísimas gracias. Pónganse para la foto, maestro. Véngase. Ustedes ya se lo saben. Véngase, muchachos.